Voy a hacer unas salchichas super sencillas de Frankfurt las normales de toda la vida voy a rojear aceite para que desplace mejor y poner las salchichas hay que poner eso, yo lo pongo a tope entonces para que queden marcaditas las ponemos así y se hacen en un momento yo las dejo ya puestas mientras se vaya calentando el aceite las dejamos que vaya calentando y una vez está caliente empezará ya lo bajo luego sigo con el siguiente vídeo ahora ya pasaron los 5 minutitos y ya las tenemos listas y perfectas para servir espero que os haya gustado si queréis una como esta llamadme al número de teléfono que aparece abajo y en descripción os dejo el enlace y si tenéis alguna duda de cómo funciona el aparato o consulta sin compromiso para compra me podéis llamar cuando queráis tengo whatsapp también a este número de teléfono os saludo suscribiros darle al like compartir adiós adiós